El divertido despiste de Jordi González tras acabar de presentar el debate. ¿Quién no ha tenido un fallo semejante cuando ha terminado exhausto de trabajar? Al que no le haya pasado un error semejante que tire la primera piedra. De estas que acabas reventado de la vida, tras estar hasta las tantas de la madrugada trabajando, sacando adelante el curro como un jabato, y, al final, cuando toca hacer algo tan sencillo como ponerte unos zapatos uno mete la pata. Mete la pata en el zapato que no corresponde, y acaba a lo punk y brustar con una zapatilla de cada estilo y color. Jordi González, estamos contigo. El presentador, que se encarga de moderar cada uno de los debates de GH Reva Lucian, Ayer terminó su cometido en Telecinco pasadas las dos y media de la madrugada. ¿Quién puede pensar bien a esas horas y mucho menos cuando viene de poner orden en un plató tan alterado como este? Pocos podrían salir de Mediaset a esas horas impecablemente vestidos. Vamos, si fuésemos el ni siquiera habríamos acertado a atarnos los cordones. El cambio al late show del debate parece haber beneficiado al espacio resumen del reality. El programa de ayer, con la entrada de Carlos Lozano, Alisa Neckman y Kiko Rivera hizo despuntar los datos audiencia alcanzando máximos de esta edición. Parece que las nuevas tramas que traerán consigo las celebridades han atraído a la audiencia, que disfrutarán de lo lindo con este juego de criados y señores, que ya parece todo un clásico del programa. El programa de ayer era muy importante para Jordi y los colaboradores. Todos querían opinar sobre la entrada de los personajes famosos, y estaban de lo más sobresaltados, tanto que el presentador se tuvo que poner muy serio. En concreto, a Miguel Frigenti, uno de los mayores expertos en el reality, le dijo que como siguiera interviniendo cuando no le tocaba, iba a acabar de patitas en la calle. Me dice la directora que si vuelves a interrumpir te va a despedir para siempre, dijo el catalán al parlanchín colaborador que vive con una enorme intensidad cada acontecimiento de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!